Alguien, señor, que por favor me la avise al Chicharito Hernández, también a Cristiano Ronaldo y a James Rodríguez, porque mi querido William Levy le está pisando los talones. ¿Qué es eso? No en las novelas, en el fútbol. ¿Qué es esta noticia? Esto yo creo que es una excusa de nuestras productoras para verle las piernas a William Levy. Of course. Y aquí están las imágenes. Señoras, tómense un volume, señores, pasen a la cocina, sáquense de ahí para que su esposa pueda poner cara de borrillo. Y estas son las escenas de William Levy, viendo, digo, jugando fútbol. Jugando. Y se preparen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, porque ya les salió competencia. Miren ustedes, como el pipo de las telenovelas, William Levy pasa sus noches jugando fútbol con sus amigos en la ciudad de Miami. Y por lo visto, el hombre se toma muy en serio lo de las patadas y las bolas, porque se pone uniforme como si fuera todo un profesional. Fíjense bien cómo el cubano corre y corre tratando de alcanzar la pelota, pero al parecer no es muy bueno que digamos, porque casi todo el partido se la pasó sentado en el piso más fatigado que si tuviera un ataque de asma. Eso sí, William entrena y calienta esos músculos como todo un futbolista, o quizá como un bailarín del ballet Bolshoi. Claro, hay fotos donde se le ve un movimiento de piernas bastante raro, donde más bien parece estar bailando reggaetón. Eso sí, William mantiene un ojo no solo en el campo de fútbol, sino encima de todo lo que hay a su alrededor. Y como es de esperar, las mujeres aprovechan que lo tienen cerquita para tirarse la foto del recuerdo. Lo mejor de todo es que el hombre practica deporte, juega soccer y eso hay que reconocérselo. Ahora esperamos que al igual que Ronaldo y James Rodríguez, se decida a posar en calzoncillos para felicidad de todas nosotras las mujeres. Y por qué no, de alguno que otro caballero, ¿no lo creen? Bueno, me imagino que sería bueno, pero lo que les puedo decir es que en Cuba tampoco se jugaba fútbol. A mí me da mucha tristeza que hayan reducido a estos grandes futbolistas a objetos sexuales, las productoras de este programa, y hayan aprovechado esta ocasión para ponerlos en calzoncillos. O emigrante al género masculino. Eso es parte del fanatismo que uno tiene por los deportes. Sí, por los calzones. Por supuesto.